Para gozar con las militas Salud, salud, Churri Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud de la página de Freddy Loreno Gracias Chicunga, Churri Y la intercontinental Popo de Oro Que te vas a equivocar Saúl Ay, patito, patito Patito de la laguna Tu mamá tiene la culpa Para mi perdición Ay, patito, patito Patito de la laguna Tu mamá tiene la culpa Para mi perdición Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Tu mamá tiene la culpa Para mi perdición Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Tu mamá tiene la culpa Para mi perdición Ese zapate ha visto Aquí es bloque K, bloque K ¿Qué te vas a equivocar, chico K? Ahora se viene el enganche amándonos Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fui a ti Con otro querer tú me engañaste Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fui a ti Con otro querer tú me engañaste Comprendo que nuestro amor Solo trae decepciones Quieres a una y a otra Y no amas a ninguno Comprendo que nuestro amor Solo trae decepciones Quieres a una y a otra Y no amas a ninguno Y no amas a ninguno ¡Picante! ¡A lo gritar! ¡Dale Freddy! ¡Cuánto te conocí! ¡A lo gritar! ¡A lo gritar! ¡A lo gritar! ¡Que te sigo queriendo! ¡Que el tiempo me demuestro! ¡Que te sigo amando! ¡Esa es mi suerte! ¡Qué bonito! ¡Al cielo quiero gritar! ¡Que te sigo queriendo! ¡Que el tiempo me demuestro! ¡Que el tiempo me demuestro! ¡Que te sigo amando! ¡Esa es mi suerte! Han pasado los años Te sigo esperando A veces dejo la puerta en la abierta Han pasado los años Te sigo esperando A veces dejo la puerta en la abierta ¡Qué bonita! ¡Qué churi! ¡Muah!